Oración para pedir por mis prioridades y por las prioridades de mi esposo. Dios, te proclamo Señor de mi vida, ayúdame a buscarte a ti primero todos los días y a poner mis prioridades en perfecto orden. Revélame cómo posicionar correctamente a mi esposo antes que a mis hijos, trabajo, familia, amigos, actividades e intereses. Muéstrame qué puedo hacer ahora para demostrarle a mi esposo la posición que tiene en mi corazón. Corrige las veces que he hecho que él dude esto. Esposo, dime cómo debo establecer mis prioridades de manera que cualquier cosa que no tenga un propósito duradero no ocupe mi tiempo. Te pido, Padre, para que las prioridades de mi esposo estén en perfecto orden también. Sé el dueño de su corazón. Ayúdalo a escoger una vida sencilla que le permita tener tiempo a solas contigo, a tener un lugar para estar en silencio en tu presencia cada día. Señor, que sus hijos y yo ocupemos un lugar especial en su corazón antes que los amigos, el trabajo y las actividades. Por intercesión de María, desatadora de nudos, pido para que te busque a ti primero y se rinda ante ti. Y cuando lo haga, las otras piezas de su vida encajen perfectamente. Te lo pido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.